Bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos con un nuevo video. Yo esta vez estoy con mi primo y vamos a hacer un super videazo de verdad o choc. Espero que la verdad de estas preguntas estén candentes y que les guste mucho. ¿Algo que tengas que decirle a la gente? ¿Cómo te llamas por lo menos? Dile. Me llamo... Se llama Ale y espero que este reto la pueda responder todas. El juego consiste de decir la verdad contestando a las preguntas que vamos a tener en estos papelitos. Y al que no quiera responder, solamente se tiene que beber un choc. Y acá tenemos los vasitos y nada, pues vamos a comenzar con la primera pregunta. Este viene a ser para los dos. Y la pregunta, la primera pregunta dice... ¿Que te dominen o que tú domines? ¿Dónde estás tú primero? Bueno, que me dominen. Que me dominen, pero una vez que me dominen ya me comienzo a soltar y... Yo soy el potro, pero... A mí me gusta dominar. ¿Pero por qué? Porque yo tengo que dominar. ¿Pero los hombres dominan o no? Los hombres, sí. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Y dice... ¿Alguna vez te ha hecho pasar vergüenza? Explica. ¿Tú? Yo. No, nunca. ¿Nunca? Yo tampoco te he hecho pasar. Tú tampoco. No, 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 no. Esa pregunta está de más. Está de más, está de más. Está de más. Vamos a la siguiente y dice... ¿Es cierto que cuando te pasas de copas... Te pasas de copas te comportas como loco? Explica alguna experiencia. Es mi santo. Es el santo de su hermana, de Molly. Y... ¿Qué más? Es mi banana. Y... Nada, en otras ocasiones... ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu experiencia más loca ahí? Yo bailo como huevo. ¿Canta por ella? ¿Escucho? Canta, canta. Canto, vale. El día siguiente me arrepiento cuando veo mi video. Bueno, bueno. Yo, este... No, lo máximo que he llegado a hacer así... Pasándome de copas. Aunque yo nunca me emborrachaba. No sé lo que es emborracharse, ¿verdad? Pero cuando ya me he divertido, así... Me vuelvo loco. O sea, ya me suelto más con la gente. Me he puesto a bailar breakdancing. Nunca me he salido, te juro. Y comienzo a hacer sonceras. Y la gente veo que se ríe. Porque no sale algo muy bien. Y yo hago sonceras y... ¿Cómo sale a la nota ya? Para alegrar a la gente en ese momento. Siguiente pregunta. Dice... ¿Cómo te gusta? ¿Arriba o abajo? ¿Quién me echó la pregunta? ¿Quién me echó la pregunta? Me gusta... Arriba. ¿Te gusta arriba? Arriba. ¿Por qué? Nadie estaba por ahí abajo. ¿Tiene que responder? No, no, no. A mí... Me gusta arriba también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es más rico. Es más rico. Vamos a la siguiente. Vas a ver que se ponen más candentes. Y a ver... Ala, esta silla. Si no la respondes, ya sabes que te tienes que beber un show de esas. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste relaciones? Lo va a responder, ya. Dino que se te rega, gente. Ahí es. Muy bien. No piensas, porque yo sea. Ay, ya. No le voy a decir. No le voy a decir. Me van a matar, bro. Lo que le he dicho. ¿Te acuerdas? Se le salen llamas. La pregunta es que estamos viendo más candentes. Vamos a ver qué sale en la siguiente. Están todas aborateadas. Igual tenemos que responder los dos. La siguiente pregunta... Esta es una pregunta bien chistosa, ¿eh? Esta la vi en Facebook. Dice, hay dos sillas. ¿Ya? En una hay un pastel. Y en la siguiente hay un palo. ¿En cuál de las dos te sientas? De ley, te tienes que sentar en una. Pero el pastel, ¿qué? Está con la vela prendida. O sea, si te sientas en el pastel, tienes que comerte el palo. Y si te sientas en el palo, tienes que comerte el pastel. ¿Qué pensás? O sea, si no quieres responder... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. A mí también sírame por qué no voy a responder esta, ¿verdad? Esa pregunta se ha propuesto. No, no, no. No, no. Ay, me lo vi mucho. Ojo de maravilloso. Más nos estamos muriendo con el chat que con las preguntas. Está puro. Dice, a ver, la siguiente. ¿A qué edad perdiste la virginidad? ¿Vas a responder? No recuerdo, creo que fue a los... 17, creo que fue. A los 17. Sí, a los 17, creo que fue. Sí, creo que fue. Y bueno, este... Pasando a la siguiente pregunta. Pasando a la siguiente pregunta. ¿Te atreverías a decir el nombre de tu flaca o la chica que te gusta? A la que p... ¿Aca por YouTube? Claro, acá estamos haciendo con la gente que quiere escucharte. Estoy en plan ya, pero igual voy a tomar choc. Bueno, a mí... Este... Bueno, voy a dar una referencia. Me gusta una chica que es... Es más o menos como de mi talla. Bonita, simpática. Ya, toda una Karol G. Y... Y nada, pues, este... Espero que se logre, por qué. Ya, o sea, ya. O sea, has dado... Lo has escrito. ¿Ya? Y no vas a tomar. ¿Por qué? Te pregunto, mal. Porque yo también no puedo escribir. La madre, yo voy a tomar, güey. Sí, ya, ya. Porque... No, sí, grave. A ver si es que alguna vez llegue a ver estos videos y... Y me queme. Gente, recuerda que estamos tomando puro, por si acaso. Es de mi tío, Daniel. Y se te acaba, ya sabes por qué. Y bueno, pasamos a la siguiente y dice... ¿Cuándo fue la última vez que te masturbaste? Es de Payunior. ¿Cuándo fue la última vez que te masturbaste? Bueno, la... Vamos a tomar. ¡Alas! ¿Qué? Yo lo voy a decir, ya, puta. Hace... 8 meses. ¿8 meses? O sea, 8 meses. O más, o más que no me acuerdo. Pero más, hace tiempo, ya. Ya 8 meses, vamos a creer esto. ¿Estoy en 8 meses? Un gallo. No le creo. Yo pensé que hacía cada 3 días, la la justa. La pregunta es la más candente, si vamos a ver qué nos sale. Dice... ¿Alguna vez te querías ir a tu casa? Ir de tu casa. Irte, sí, como que ya te aburriste y te quieres largar y... ¿Quieres ser independiente? Bueno, yo sí, un montón de veces. Hoy día lo he comprobado. Siempre agarro mi mochile, llego hasta la esquina y de la esquina me regreso. Porque recuerdo que no tengo nada y no sé de dónde voy a parar y que... Y vuelvo. Se me pasa la vaina, camino en el parque un ratito y vuelvo. Pero arrepentido como el chavo. Bueno, gente, llegamos a la última pregunta. Y la verdad es que ha estado muy interesante este juego. Y vamos a ver qué nos sale en la última pregunta. Realmente es una fácil, una difícil. Y nada, pues espero que sea entretenido. Y vamos a ver por ello. Dice... ¿Has pasado alguna vez un susto de embarazo? ¡A tomar el shot! Disculpe, eh. Bueno, yo sí. 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 Y créeme, gente, que eso no es nada bonito. La verdad es este... Te da miedo como que no sabes qué hacer todo el día para pensar en eso, en eso, en eso, en eso. No sabes si hacer este método o el otro método. Ya saben qué método es. ¡Guglea, googlea! Y trates de remediar todo lo que está pasando, gente. Entonces, este... Ustedes ya no, algunos me comprenderán, ¿no? Ponen su condorito. Protección, gente. Protección, protección. Y bueno, gente. Hemos llegado al final de este video. Espero que la verdad les haya gustado mucho estas preguntas con shock. No se olviden seguirlo a mi primo que puede encontrarlo como Alan Fernández en el Facebook. Y suscribirse al canal, compartir y darle like. Y algo que le quieras decir a la gente... Compartan. Creo que esto va a tener mil vistas, ¿eh? Condenado para el millón, gente. Condenado para el millón. Chao. Y espero que les guste. Y ya saben, comparten. Bye, bye.